Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a juego 404 Hoy estamos en Life is Strange y estamos a las puertas de terminar el juego Es decir, estamos ya en polarizado y estuvimos en 3 realidades Así que eso fue el mismo que tendríamos que estar en el avión Pero en la segunda realidad, es decir, en la foto de la foto Así que a ver que pasa ahora, seguro que va a estar muy interesante, ya os lo prometo Porque este juego de verdad que no se queda corto lo que son sorpresas o sino petarte a la mente Así que a ver Eso ya lo vimos Ok, estás bien Max, estás seguro, en un avión Bien, bien, bien Espero que estés bien esta vez El director Beodo, tío En serio Bueno, por lo menos no hemos librado ya de... El profesor... Era Jefferson, ¿no? Bien No va bien el audio, ¿no? Joder, que caña... Joder, que caña más ruidosa Oh, estás viva Oh, estás viva Oh, estás viva Lo hiciste Eso es diferente Bueno, señor Bueno, creo que ahora mismo tendríamos que conseguir que se despertase el director Para que notijese algo y volver ya a la realidad, creo Pero mismo... Bueno, ¿se queda como un cojillo del antonomialísimo? Bueno, no da igual Eh, ya venimos esto Pulsar Cuidado Estoy todavía en entre las realidades Francisco Estoy muy estresada, pero... Estoy muy emocionada, también Pues sí No sé si es necesario descubrir eso Es tan raro En entre las realidades Todo está fuera de foco Normal Piensa que no es totalmente la realidad, sino una representación de ella Sería raro de explicar Oh, no he visto a Hot Dog Man en siempre En siempre Chloé y yo Nosotros siempre jugamos el video Y lo miramos todo el tiempo Cuando éramos inocentes Cuando éramos inocentes Cuando éramos inocentes No vea Eh... ¿Me va a hacer mirarlo todo? ¿O qué? Me va a hacer mirar el panfleto A ver A ver Tengo que admitir Me encanta ser llamado un artista La guerrilla Zeithgeist Eh... Presenta a héroes cotidianos Exposición y encuentro con los artistas Guerrilla Zeithgeist Eh... Zeithgeist Joder Ponemos unos nombraco Bueno... Ya me he mirado eso He mirado esto Nos quedaría esto lo último, ¿no? También Cerfín para Jefferson Y los frescos Bien... Restaurante... Eh... Restaurante dos lunas En pleno caos medioambiental De Arquilla Bay Con las nevadas Fuera de tiempo Y las vallanas paradas Algunos habitantes aseguran Que anoche Vieron dos lunas Ah, vale Vieron dos lunas llenas Alrededor de las 8 Los testigos afirman Que se veían Con mucha claridad En el cielo de la noche Hasta que las nubes Las cubrieron Al poco tiempo Aún no han aparecido fotos Ni vídeos Del acontecimiento Lo que ha llevado A los meteorólogos locales A creer que el reciente Descontrol biomatológico Podría haber disparado A la imaginación De algunos A la imaginación El cubo de seguridad De Blackwell Descubre un bunker Y... Salta el escándalo El de las dos lunas Por si no os acordáis Eh... Se vean las dos lunas Pero golpe una y dos ¡Pah! Y desapareció Así que Es un maravilloso día En San Francisco Con los cielos claros Y los 60 grados Espero que te guste Tu viaje Y muchas gracias Por elegir Pacífico West Air Ven a volar con nosotros En cualquier momento Ah... No creo que No creo que Que estas sillas de aerolíneas Seguen pequeñas Así que No tengo que volar No más ¿Cómo te has dormido? A ver Oh, cuando lo conseguí rápido Eh... Al principio Eh... Está fallándole al lado del juego Eh... Está fallándole al lado del juego Sé que soy el exceso Que te gustó Que te gustó Que te gustó Pero todos Quienes que nos ayudó Con los que Se ha masificado Porque de todo El poquito Cada uno Has podido hacer Tres pilas En vez de dos O una Por eso que... Oh, Dios ¿Eh? ¿Un otro Noseblea? Joder Max No te estás Solo Seguirás con el tiempo No, no Es que era así Esta parte Que como que Se te ha cortado un poco El habla A ver Bien Me decía Ahora estamos en San Francisco Pero de verdad Hay cuadros que están muy interesantes O... Creo que son profundos Pero... El arte no va conmigo Y es verdad que... El único arte que sé apreciar verdaderamente Es el arte que hay en los videojuegos Como... Como... La acuarela Que tiene... La acuarela Que fue totalmente hecha mano Que eso me pareció Una obraza Y cosas así O como... Como... Como hace la ambientación O... San Francisco es tan cool Y su galería es enorme Y su galería es enorme Y así es el buffet Si un evento se rompe en la comida La atmósfera También se... Se apreciaba Pero me vi por un cuadro Y dije Bueno... ¿La has pintado bien? Hace lo que quieras Espero que tengas advertencia De tu estatus Y hablar con tantas Influenciadas personas Aquí como posible Worka la habitación No... Me siento tan extraño Como... Soy un pequeño niño Haciendo con vosotros Max... Después de esta semana Probablemente no eres un pequeño niño En realidad Eres un adulto Adulado Estás honrado Por tus amigos Ahora Tienes que empezar a actuar Como la fotografía Que quieras ser No sé Por el mundo Quiero estar en cargo De una gran escuela algún día Así que comencé a tomar En cargo de cosas Cuando era joven Pregúntale a mis No monstruos Max... Voy a comer esa Y me voy a ir Y empezar a la chaciendo Porque... Le dimos La selfie Pero eso es una realidad alterna Porque eso creo que también se cambió Vamos, Max Después de todo Que sucede Esto debería ser La primera ¿Le dio la de la... la de la mariposa? ¿O cuál le dio? Porque... Si omitimos eso, podemos una parte grande, ¿eh? Lo hiciste... De alguna manera... He ido de la sala oscura... a esta galería... He estado por tantas realidades en una semana... ...la vida es... ...la vida es... ...que te deja una vuelta... ...y ya... Supongo que... ...el cuadro de Max que... ...entregó esta... ...me... ...está guay... ¡Hola! Y ahí está... ...que es la esencia de un fotógrafo... ...que es un fotógrafo... ...viendo su trabajo... ¡Lo hiciste, Max! ¡Eres un real artista! Al menos... ...para hoy... ...tendristo... ...más... ¡Floe! ¡Tienes bien? ¡Te perdonamos allá por un segundo! ¡Más por tu nariz! ¡Estoy bien! Tengo el sonido del juego bajado y después lo tengo bajado del sistema Es decir, el sistema de la grabación y seguro que se ha tenido que oír la hostia de fuerte Vamos, por favor, responde Max, ¡hola de mierda! ¡Tu visión! ¡Es verdad! ¡Veis el tornado! ¡Está llegando! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Cloby, ¿dónde estás? ¡Estoy tan preocupada! ¡Estoy por la caja! ¡Estoy en la caja! ¡Cloby! ¿Puedes oírme? ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh, Dios mío! ¡El tornado fue real! ¡Porque no me arrepentiré! ¡Nos vamos a morir! ¡Argania Bay va a ser destruida! ¡Tiene que haber una manera de parar esto! ¡Por lo bueno! No me arrepentiré Vale, eh... me voy a guardar Necesitamos ir a nuestra foto Y creo que era lo de... sin conversarnos con ella No de verdad pongo Chloe no puede morir de nuevo Tengo que salvarla. ¡Oh, mierda! En la cabeza. ¿Qué está pasando ahora? No. Me parece que la realidad se rompe. ¿Qué hago con el tiempo? Solo tengo que hacer un cambio simple. Así que no acabo en San Francisco. Simple. Sin embargo, San Francisco. Chloe viene primero. Pero hay veces que una amistad merece más que una pequeña oportunidad. Bueno, a ver. Cambia en qué. A ver. Max ganó. La guardó en su diario. No fue a San Francisco. No fue a San Francisco. Así que... Volvió con Jefferson. Es decir, volvió al cauce en el que Jefferson... No es pillado. Con ello... No va con Wells. No llega a San Francisco. Y vuelve a la silla. No puede volver a admirar su obra. Porque está... Porque está... A Merced de Jefferson. La verdad es que nos estamos acercando al final del juego. Y... Espero poder traeros... Espero poder traeros... Eh... Y... Y... Pensaba que he fijado todo. Y... Basándose en este juego. Un contenido... Que ya he visto. Con las curiosidades de Jack. Pues en este caso. Es una explicación de muchas cosas de este juego. Cosas que me he planteado. Y cosas que he tenido que entender más tarde. ¿Qué te jodan? F**k tú. Oh... Buena respuesta. Buena respuesta. Hey... Tu nariz está bledando. Probablemente te dio demasiado grande. Y... Perdón por eso. Pero considerando que estás a morir. Un nariz es un problema del mundo del mundo. Es un problema del mundo mundial. En la vida... Es que... Es que... Es un psicopata. Las fotos que estás tomando de mí ahora. Es muy malo. Que te acercaste tu regalo. Puedes ganar el concurso. Pero has destruido tu propio fotógrafo. Qué maldito. ¿Qué? Perdón. Me has burned. Te he burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck.. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something... Weird going on with you. Oh, está habiendo un tornado, entonces... ¿Viste lo malo que está fuera? Como dije, algo extraño. Ahí está ese miedo. Max, es un honor trabajar contigo en estas sesiones finales. Se le va a aprovechar. Estas sesiones serán apreciadas por lo que realmente capturan. La perdida de la edad. Al menos, esa es la última lectura que nunca tendrás que escuchar de mí. Y te prometo que nadie se sabe, por favor. Sr. Jefferson. Es que me da puto asco Jefferson porque... Es un... Está de la putísima olla. De verdad, la putísísima olla. Cala, cala Max. Te he podido abusar perfectamente de ti, aunque haya sido omitido en este juego. Pero calla perra, calla. Que asco de... No hagas esto. A mí me dice... Tiene solo una oportunidad de poder reventarle. Y salvarte. Pero es... Ya, pero cojo... Me levanto, le meto un placaje... Y le... Vamos, le reviento la cabeza. Problema. No estoy allí y eso nunca va a pasar. Pero yo... Vamos. ¿Qué vamos. ¿Esto oler? ¿Nas vemos sentido? Tiene que ver algo. ¡Algo ola! Yo digo que esta fase final no debe reventarle. Pues nadie. ¿Puedo, por favor, preguntarte por una última solicitud? Oh... Me has conseguido, Max. ¿Cómo puedo negar esa cara? ¿Puedo, por favor, al menos playa una música... ... para que pueda escapar? ¿Puedo? Incluso en el final, aún eres un sueño, Max. Es un buen sueño. El tío cambia como va. El tío está haciendo un poco de ritmo. ¡Ah, cagada! Apagad las luces. Un poco de agua. Unas últimas fotos. Unas últimas fotos, para que cambie lo que llevo en la mano. ¿Puedes... ... una última foto de mí? Yo... Quiero ser tu mejor sujeto. Apenas no creo en eso, pero... ... creo que finalmente has aprendido de mí. Encima... Es que ahora va con las manos desnudas, de tal manera... ... porque cuando va a cogerla, ¿no? No tiene cohesión en el tiempo, piensa que... ... en lo que... ... esta última dosa... ... no va a coger. ¿Qué? David, cuidado! ¿Cómo? ¿Cómo sabías eso? ¿Por qué? Mira más, ¿sí? ¡Para la cámara por encima de ti! ¡Ah! ¡No armas! ¡No balas! ¡No balas! ¡Jepperson! ¡Está terminado! ¡No vas a dejarme! ¡No joda! ¡Anda ya! No lo vi Pero...y te quedas quieto A ver, a ver A ver, a ver, a ver Un segundo Te llevo botella y digo Pégame Aquí, aquí Yo no me he quedado quieto A ver, a mi que me revienten, pero que me revienten bien Yo no me quedo quieto Ay, coño Ahí perdemos el tiempo Cagada No ha sido mal, es como... No Ahí el cable Colega, ahí estaba el cable Ahora, eso ahora, eso ahora, eso ahora Venga Eh No, hostia, no he quit... Lol, que doña la ha venido No ¿Sabéis cuál es la gracia? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes mover? Un huevo más, es decir Se ve que el tío se produjo como un huevo Claro, esta coño sigue siendo un estudiante Pero... Yo le salve el culo Porque yo quería ver un cambio en esto Que mierda Pero bueno, por lo menos... Estamos aquí Ahora hay una cosa que... Yo... Como... Usuario Voy a... Decidir... Si o si... Siempre Es malo Pero... Pero... Yo... Lo pienso Así que... Ahora lo veréis Salve a Chloe Él quemó todo Incluyendo todas mis fotos Warren ¡Sí! Puedo usar esa foto que nos tomó En la frente de nosotros ¡Dia! No señal Gracias, señor Jefferson Pero... No necesitas esto más Lo que digo bien ahora... Bueno, es justo ya ¡Oh, Dios mío! Es un estudio Me lo mejor ir a fuera y llamar a Warren Por favor, respira David ¿Estás bien? Puedes irte sin hacerlo Pero es que yo tengo que hacerlo Es decir... Mira este lugar Es mi ética Jefferson me iba a matar Me... Estás aquí justo en tiempo Estoy feliz Yo siempre he suspecado a ese hijo de mierda Yo no Nunca lo hice Hasta demasiado tarde No tienes que suspender a tu profesor Él no era un profesor real Él solo... Quedó una lectura Eh... Yo también... Lo digo He conocido gente que... Ha tenido problemas de ese tipo Conocidos Pero él no está haciendo en verdad nada malo Solo está haciendo sobre el protector Sobre la gente Porque había visto Que había algo que no concordaba En la resolución de gente Que de golpe Kate apareciese así cuando Kate es un... Eh... Se veía que era una persona De... Joder... De gran... Te diré... De gran fe Entonces... Que es muy raro que siempre estuviese así Traer el bullying que lo hacían Que... Todo eso no viene de... Ah, venga, pues vale Que... Que... Igual... Yo salvo a Kate por eso Porque yo creo que no se merece Morir... Morer... Morir nadie De esa manera O sea... Voy a llegar a ver... Yo creo que el bullying es algo malo O sea... Pero bueno... Yo ya les enseñe como conseguirlo Así que... Estás estúpida No... ¿Hm? He dicho al Príncipe Wells que Nathan tenía una arma Y... casi la usé Pero... No quería creerme Pero también es eso Hay veces en las que... Hay veces en las que... Cualquier persona se cree cualquier cosa sobre ti O sobre cualquiera Pero después... Tú le das cuenta de algo Y no se lo creen Y tú tenías razón Y yo no Y quedas tú como el loco siempre Todos somos un gran equipo Nos... Nos somos una gran equipo Es uno de mis problemas No soy bueno en el trabajo Nunca lo he hecho Incluso en el servicio No puedo ni imaginar Lo he hecho No voy a hacer Ninguna excusa Para mi comportamiento Yo intenté ser un buen soldado Pero... Yo no era tan grande Yo intenté ser un buen padre También Pero... Cuando Joyce me salió Yo tenía nada Lo siento Lo siento Lo siento No debería haber Estimado 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 Después de la guerra Después de la guerra Pues... En verdad... Sí Una... Una película Que... Por así decirlo Te pone en la situación De una persona que ha vuelto Después de la guerra Es la delfanutilador Y... Te... Te enseñas un poco La crudeza El... Que tú estabas acostumbrado A levantarte Y pegar tiros Y... Tener que... Esquivar balas Y estar en mitad de una vorágine Y cuando estás en la calma No... Hay gente que no se acostumbra Incluso hay libros Que... Neiza se vio No... Se vio que el tenia libros Y todo Y esto es lo que yo queria Hacer ahora El... Queria a Chloe Como su hija Que fuese... Como el decia Eh... Un... 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 De mierda y demas Si... El hizo lo mejor que pudo Se preocupo en todo momento Y... Incluso después de que... Haya sido por culpa de Max Que esto... No habéis visto la serie Pero... Por culpa de Max Porque ya le dan cuenta Que están las cámaras Que están los archivos Le echan a el Ha venido a salvar Y lo primero que ha hecho No ha sido... Ir a por el directamente Sino cuando ha visto Que el estaba reducido Ha ido a por ella Y decirle Mira estas bien Si... No es un mal tio Es lo que llevo diciendo Toda la serie Y yo creo que todo el mundo Me creia en el momento Pero... A mi me dicen... Ah... Mi hija Chloé Está... Está... wordenita Eso no ha pasado No puede... No, Dios. No Chloe. Max, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Cómo puedo proteger a ella y Chloe? ¿Cómo puedo enfrentar a ella y explicar esto? Nunca me he dicho Chloe que... ¡Gracias! ¿Habaste mi hija, chico? ¿Y tu sacerdote de mi papá? ¡David, espera! Y puedo decir Pero fuera coña Con la conciencia Pero limpísima Que yo ahora puedo coger Y irme a dormir Y decir Está bien hecho Nada más me cabrón O sea A ver Ya verlo es algo más traumático Pero Una vez Y lo aprendí por las malas Nunca te metas Con alguien que no tiene Nada que perder No tiene a su hijastra Ha perdido a su mujer No tiene a nadie Sí, es un veterano de guerra Sí Volvió de la guerra No tiene nada Es decir Cuando no tienes nada No tienes nada que perder Te digo yo Que eres capaz De matar O hacer lo que haga falta Por prevalecer Gracias por salvarme Salir del cuarto Creo que A salir del Mierda Decía algo Decía Vamos a ir a la care Y demás Creo que ahora salir Si ya había un punto de control Así terminamos Así terminamos Y dejo de daros la tabarra Con mis ideas Y mis cosas Sí ¿Qué? 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 ¿Tienes esa foto que tomaste la noche en el parque? Sí, pero ¿por qué? No fue tan grande. Sí, sí, y yo quiero. ¿Dónde estás? Estoy en el Tua Whales Diner. Estoy casi estrenado aquí con la joya gracias a esta lucha armageddon. Estoy esperando el océano a convertirse en rojo. Estoy en camino. Vamos, eso es lo malo. Puedes viajar a la calle fuera. Puedes viajar a la derecha. Seriamente, Max. Espérate donde estés. No creo que las estrellas se quedan más pequeñas. Estoy un poco de miedo. Está bien. Me también. Pero todavía no está terminado, Warren. Así que espérate. Estoy intentando también dar un poquito más de ritmo y continuidad a los capítulos. También he intentado grabar más. En serio. Créedme. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar vuestro like. Compartir. Si sabéis de alguien que les puede gustar. O ayudar. Porque a lo mejor consigo hacer cosas que otras series no. Muchísimas gracias. Y adiós.